El ecuatoriano Antonio Soledispia Albia fue detenido en el aeropuerto internacional La Aurora cuando llevaba en su equipaje un hueso humano. El extranjero dijo a las autoridades que el hueso pertenece a su difunto abuelo y lo usa como amuleto. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se espera que este fin de semana sea lluvioso. Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en la Boca Costa, Sur Occidente y el departamento de Izabal. En busca de disminuir la tasa de mortalidad materna, Ruanda usará drones para llevar sangre a los hospitales. Esta semana ese país presentó su primera base de drones que usarán para abastecer a 21 clínicas.